... Alegría era anatónica en los 25 años de la Junta de Vecinos de Villa 4 Alamos. A la hora de festejar, nada quedó al debe. Revisemos esta actividad y cómo lo vivieron amigos y vecinos de este emblemático lugar maipusino. Bueno, tal vez más que lo diga que estamos presentes en la reinauguración de la sede de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Reinauguramos también una plaza con juegos infantiles, son proyectos que estaban en carpeta, como se dicen. Los agasajos comenzaron con la inauguración de la Plaza de la Tierra, en la que hubo juegos para niños, corte de cinta y la presencia de autoridades más dirigentes sociales. Desearle en este nuevo aniversario que está cumpliendo la Junta de Vecinos, muchas felicidades a Ricardo Acuña, a su directiva, a los vecinos de la Junta de Vecinos. Y sigamos trabajando para hacer de maipus, sobre todo la población de 4 Alamos, una de las poblaciones con mejor calidad de día, con eco barrios, con eco sede, y con estos proyectos maravillosos que ha desarrollado durante estos años la Junta de Vecinos. En la celebración hubo torta, canto y baile. Además, participaron unidos y comprometidos con las obras de sus dirigentes. Es la primera vez que veo algo así, tan comunitario, más que nada, que comparte a los vecinos. Nada que, no están los amigos, el ambiente, los juegos, están todos cerca, la cancha. Ya jugamos todos en el equipo, y los vecinos están siempre unidos acá. Que están bien como están, y que sigan así, y que tienen para arriba nomás, están más seguros. Antes ha cambiado harto, porque antes, harta droga había, así que... Pero ahora con las placitas ha cambiado más el sistema aquí en el barro. Obras, cariño y mucho compromiso hay en Villa Cuatro Álamos. Depende de nosotros de ir ganando estos espacios y más derechos. Más en nuestra comuna de Maipú, que trabaja todos los días para ser una ciudad feliz. Bien, 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 aplausos.